Un control de vehículos y también de identificación de personas se realizó en la jornada de este jueves en el módulo norte de acceso a Comodoro Rivadavia. Exactamente se están haciendo como venimos haciendo hace tiempo, operativas de saturación en los diferentes puntos de la ciudad, digamos zona norte y zona sur, en este caso en la zona norte, en el módulo norte, son controles de saturación en esquema fundamental de la lucha contra el narcotráfico y la sustracción de automotores y la identificación de personas. En este procedimiento estamos actuando a la división de asociación de automotores, también a la división de drogas peligrosas, con la colaboración de la agencia de seguridad vial que está a cargo de Navarrete y como así también personal de la unidad regional, sección de operaciones. Estos operativos, como venimos diciendo, son diagramados por la dirección de la policía judicial en conjunto con la unidad regional a cargo accidentalmente del segundo jefe, el comisario inspector Brann, quien han dispuesto el personal y toda la logística para hacer estos controles que son, digamos, simultáneos y sorpresivos con el fin de, bueno, como venimos diciendo, la lucha del narcotráfico y la sustracción de automotores. ¿Cómo fue el resultado de este operativo? Hasta el momento del resultado, bueno, no hemos secuestrado elementos vinculados a delitos, pero se han identificado y controlado varios colectivos con el CAN de la división CANES, que obviamente también participa activamente, la división CANES en todos estos controles a cargo del oficial principal ALE, así que por el momento no se han encontrado delitos relacionados al narcotráfico y, bueno, a la sustracción de automotores. ¿Qué tipo de vehículos se controlaron? Una cantidad de 105 vehículos y 4 colectivos de línea y 6 colectivos de transporte de pasajeros de empresas, o sea, vehículos de, por ejemplo, una empresa de TAP, que transporta pasaje, que trabajan en empresas del petróleo. ¿Ahí se pidió documentación a quienes salían de la ciudad o ingresaban? Exactamente, se pide la identificación para establecer si estas personas tienen algún tipo de pedido de captura por un sistema judicial y, como así también, la correcta identificación del vehículo y la persona que va conduciendo.